Música Hola, bienvenidos, como estáis todos, espero que estéis muy muy bien, soy Oscar Ben y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Monster The Legend of Monster, perdón, iba a cambiar el orden, Monster Go, Pokémon Versus, se puede llamar de cualquiera de las maneras Y vamos a pasarnos lo que es el modo aventura, el modo normal, vamos a ver el mapa para situarnos la base del Tian Rocket Vamos a empezar con el primer enemigo Ahí está, vamos a empezar, como digo, con el primer enemigo En la base del Tian Rocket, ya lo invito, vamos a continuar el modo aventura, vamos a progresar Hay diferencias entre el modo fácil y el modo difícil Saca un Electrope primero, así que vamos a cambiar Vamos a jugar a Stelic, que vamos a tener todas las ventajas Ahí está, se ha creado Line and Creed, que de nada le va a servir contra nosotros Vamos a intentar bajarle la defensa, vale, perfecto Y ahora vamos a ir atacando a ese Electrope Perfecto, un ataque más y ese Electrope va a caer Perfecto, como veis, dos ataques, está bastante bien Superamos en poder al equipo rival Y también recordaros, ya que está aquí Que los ataques de tipo veneno contra los tipo acero no van a servir de nada Vamos a sacar aquí el saco Venga, vamos a sacar a Venusur Ahí lo tenemos Vale, perfecto, nos ha atrapado dentro del remolino Y vamos a evolucionar a nuestro Venusur en Mega Venusur Y vamos a continuar pegando aquí a Ser Salas Ya sabéis, Mega Venusur tiene una buena habilidad Que lo que hace es que se bajen los ataques de tipo hielo y tipo fuego Le hagan menos daño, ya veremos un análisis de Venusur Y de los ataques posibles que le podemos enseñar Ya seguiré ya mismo con esa pequeña sesión de estrategias de los Pokémon Ya tenemos a la estrategia más o menos de Esteli La que yo creía más conveniente Y tenemos también la estrategia de Scratif Es Scratif, vale, el Pokémon de tipo siniestro lucha Ahí le hemos bajado dos veces la velocidad Vamos a guardar los rocktones De bajar velocidad para otro Pokémon Perfecto, ahí cae El primer miembro del Team Rocket Vamos a continuar con el siguiente Vale, de paso vamos a intentar Llegamos tarde Vamos a seguir a por el siguiente miembro Ahí está Chica del Team Rocket Vamos a ir a acabar con ella también Ya que nos ponemos lo hacemos todo y lo hacemos bien Ahí está, nos saca un Dodrio Vamos a dejar al Giarrado No es mala idea Deja al Giarrado De hecho lo vamos a mega evolucionar Ya sabéis que cambia su tipo Pierde el tipo volador Y gana el tipo siniestro Lo cual es bastante útil Ahí está Y vamos a hacer un fail, vale Ese ataque, este ataque que voy a realizar ahora mismo Es el que voy a sustituir por un ataque Después le por Dragon Danza Dragon, vale Es el único ataque que voy a sustituir Los demás se los voy a dejar Y como digo ya en la sección de estrategia Pues explicaré por qué le pongo esos ataques Ahí vemos Ha quitado a Nidorino Saca a Wiffin Vamos a ver si no nos envenena a Mega Giarrado Si no nos lo envenena pues lo cambiaré Lógicamente No le va a dar tiempo Perfecto Vuelve a salir ese Nidorino del 56 Vamos a hacerle el Aqua Tire Perfecto Va a caer de un sol golpe Ahora tenemos ahí un Hunter 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 si nos envenena Ha sido más rápido que nosotros Bien, continuamos A ese Hunter era el último Continuamos Vamos a ir a por el siguiente Vamos a ver si ahora tenemos a este A este Sí, vale Perfecto Pues continuamos Vamos a por el siguiente El científico del Team Rocket Aquí lo tenemos El pequeño científico del Team Rocket Nos va a sacar un Kangaskar Tenéis que tener cuidado Con Kangaskar Vale Que es capaz de pegarle A los tipos Fantasma Ahí sacamos Un Magnetrix Tiene la habilidad De Stati Es decir Nos puede paralizar Con ataques físicos De hecho Lo acaba de hacer Vamos a cambiar Y vamos a sacar A este Lick A escena Eso no va a hacer efecto El trueno sobre nosotros Sobre este Lick Tiene Vale Eso sí ha hecho efecto Menos mal que no demasiado Y ahora tenemos aquí A Kangaskar Vamos a intentar Bajarle la defensa Pues nos saca Un Esteliz Eso no lo esperaba Vamos a cambiar A ese Esteliz Vamos a sacar A Charizard Para acabar con él Rápidamente Vamos a hacer El Lanza Llamas Debería caer Sin ningún problema Ahí lo tenemos Va a caer No hay ningún problema Vuelve a sacar A Kangaskar Vamos a continuar Con Charizard Pues nos saca Un Kabuto Inteligente Así que nosotros Vamos a sacar Por ejemplo A Densur Ese Arcy en Power No nos va a hacer nada Vamos a intentar Se protege Lógico Me lo veía venir Ahora sí Vamos a evolucionarlo Para tener Más poder de ataque Y vamos a atacar A ver si con suerte Es más rápido que nosotros Y está en menos nivel Ahí va a caer Perfecto Y ahora sí Vuelve a salir Ese Kangaskar Vamos a ir Quitando la vida Si hace falta Nos hace un Finch Vale Eso no me lo esperaba Vamos a hacerles El Sweetbound Vale Nos ha pegado bastante Le hacemos poquito daño Con Venusur Vamos a intentar Es que tampoco Vamos a Hengar Porque el Kangaskar Nos lo va a crujir Bastante rápido No hay Static Vamos a evolucionar A Magnetrix Y vamos a hacer Una descarga Lo único que no entiendo Por qué Magnetrix No puede aprender El Rayo Que lo tenemos Lo tengo en MT Y no se lo puedo poner Lo hemos paralizado Con la descarga Pero vamos a llegar Tarnet No 15 Vamos a obtener Dos estrellas Si no me equivoco Ahí la tenemos Tendría que repetir Esta fase Hemos tardado demasiado Vamos a continuar A por el Pokémon Collector Ya veis que Ahí lo tenemos Ya vamos No solo En la base De Team Rocket También hay Algunos enemigos Adicionales Que no son Del Team Rocket Cosa que No entiendo Deberían ser Todos Del Team Rocket Ahí tenemos Un Gardner Boy Tipo Psycho Firey Vamos a ver Si con Mega Guiar a 2 Vale Pues no Lo cambia Directamente Nos ha quitado Parece Si le podemos Quedar con Mega El Gyarado Bastante bien Ahora le vamos A hacer bastante Poco Ya que hemos Elegido El ataque De tipo Siniestro Creyendo Que iba a dejar Agar Agar Vamos a hacerle otro Tritular A ver si Perfecto Con otro Tritular Pues va a caer Conseguimos Nuestras 3 estrellitas Y vamos a continuar A por el siguiente Rival La base El Team Rocket Ya sabéis Hay que Hay que ir pasando La historia Pero hay que ir Nivelando También el equipo Que queráis tener Lógicamente Vais a tener Que ir Probando Pokémon Y ir probando Vuestra forma De jugar Vale Perfecto Hengard De primera Vamos a transformar A Gyarados En Mega Gyarados Ya sabéis Es el único Pokémon Que he visto Que cambia Uno de esos tipos Y le hacemos Un Crunch Va Es decir Un Tritular Casi lo hemos matado Vamos a hacerle otro Nos va a bajar A la defensa Ese Tentra Cuervar Más rápido Que nuestro Mega Gyarados Ahí tenemos A Hengard Vamos a hacerle Tritular A Hengard Si nos lo permite El rayo confuso Perfecto Va a caer De un sol golpe Siguiente Estamos en el turno Tres Vale Arcanic Nos baja El ataque físico Lo cual es Lo que más Nos podría jodir Ahí está Buen ataque Y nosotros Con la bajada Del ataque físico Pues no hemos conseguido Vamos a hacer Un tritular Para no perder El ataque Ahí nos deja Gyarados Bajo Mimus Conseguimos Eliminarlo Pero Gyarados Está bastante Bastante Mal Ese Rápida Puede acabar Fácilmente Con Gyarados Así que Vamos a cambiar De Pokémon Para poder Obtener Las tres estrellas Y vamos A sacar A Mega Metic Y vamos Y vamos A hacerle Las descargas Que sean necesarias Hasta acabar Con Esas rápidas Vamos a necesitar Uno más Ahí viene La Dama Arada Bastante potente Aunque no nos ha hecho Demasiado daño Perfecto Ahí va a caer Y otro rival De la base Del Team Rocket Eliminado Y con nuestras Tres estrellitas Y podemos Seguir Continuando Pasando Esta pequeña Base Del Team Rocket Vamos a continuar Ahí la tenemos Y como veis Allí atrás Pues tenemos A Jessie Lógicamente Espero que me van a salir Tanto Jessie Como Jane Sobre todo En la base Del Team Rocket Nos han estado saliendo En otras fases Así que en la base Del Team Rocket Pues por supuesto Me espero que salgan Vale Pues el primer rival Es bastante potente Es Norla Ya sabéis Mal dicho Nos saca A Kanga Kanga Nos quita el Norla Y nos saca A Kanga Skar Vamos a Transformar A Diarado Ya sabéis Que las estadísticas Suben Así que Contra Más evolucionado Este es el Pokémon Pues mejor Vamos a retroceder Ahora mismo Vamos a hacerle Mega Punch Ahí Perfecto Va a caer Con ese Aquatail Lo hemos dejado Se quito Nos vuelve a sacar A la menorla Vamos a continuar Perfecto Más o menos Creo que ha sido A mitad de la vida Eso va a subir Su defensa especial Lo cual no le va a servir Contra Nuestro Yagador Ya que Nos basamos En el ataque físico Y de quien vale Ahí está No sé Que nos está haciendo Pues Nos ha confundido Y nos sube El ataque especial Nos podía subir El ataque físico Ya que Le ponemos Una pega Nos confunde Ese ataque Nos confunde Y nos da Ataque especial La primera vez Que lo veo Y como veis Ya el siguiente rival Va a ser James Y supongo yo Que el último Que va a ser Contando los enemigos Que estamos Pasándonos Va a ser Jesse Los dos miembros Del Team Rocket El primero Es Within Vamos Esta vez No quiero Que me lo Vayan Envenenando Así que Vamos a quitar Allí Arados Y vamos A poner A Hengard No van A sustituir Efectos Los ataques De tipo Veneno Con lo cual Nos va a venir Bastante bien Ahí Utilizamos Vale Muy bien Ahí está Que funciona De vez en cuando El curso Y el cuerpo Mardito Y ahora Pues Está claro Que vamos A cambiar Y no vamos A dejar A Hengard Contra Yardos Ahí está Ese es El ataque Que le falta El mío La danza Dragón Evolucionado De esa manera Le vamos A bajar El ataque Que se ha subido Con la danza Dragón Aparte De que vamos A atacar El primero Y lo vamos A destrozar Y ahora Sale Un distrivel Con lo cual Vamos A sacar Aquí A charizard Hay que tener Cuidado Cuando tengamos A charizard Aquí Cuando luchemos Contra Un distrivel Porque se vuelve Muy rápido Con el día Soleado Eso Hay que tenerlo Bastante En cuenta Vamos A dejarlo Vamos A dejar A charizard Ahí nos saca Claro Le hemos hecho Bastante Yardos Le hemos quitado La mitad De la vida Y eso Que ha sido Con un lanza Llama Se protege Lo cual Nos va a joder Bastante Porque nos hace Perder Un turno Vamos A hacer Otro Lanza Llama Yo creo Que va a caer Incluso Sin cambiar Incluso Sin tener El tipo Adecuado Y por supuesto Ya no vamos A cambiar No vamos A perder Un turno Se queda Vivo Ese Cirrus Ahí nos Recuperamos Con un objeto Que le teníamos Aquí para Nuestro Charizard Vale Turno 12 Yo creo Que si Hemos llegado Totalmente A tres Estrellas Ahí está El de A tres Estrellas Son 12 turnos Solo tendría Que volver A hacer Una fase Y como veis Pues vamos A por Jesse El último Miembro Del Team Rocket Y creo Que es el último Miembro De esta Pequeña Fase De la base Secreta Del Team Rocket Ahí lo tenemos Último Combate Aparece Arbok Vamos a Dejar A Mega Charizard Vamos a intentar Perder los menos Turnos Posibles Nos ha bajado El ataque Nosotros también Se lo hemos bajado Antes de transformar A nuestro Charizard Ahí sí Sube su ataque Su defensa Vamos a cambiar Vamos a Cambiar Nos ha bajado El ataque Por lo cual Nuestro Charizard Va a ser Menos efectivo Ahí vemos Sarta Nuestro Cuerpo Maldito Que me encanta Hingar Con cuerpo Maldito Yeah Eso Casi Nos manda Al banquillo Vamos a atacar Primero Espero que sí No me acababa Del mordisco De Arbok Y nos ha dejado Bastante Maltrecho Ahora sí Ahí tenemos Un metales Y ha activado El día soleado Vamos a sacar A Mega Charizard Ha fallado El inferno El inferno Directamente Nos va a quemar Vale Es un ataque Que nada más Que nos dé Aparte Que nos va a hacer Una gran cantidad De daño Si o si Nos va a quemar Pero claro Su ratio De acierto Es relativamente Y lógicamente Bajo Ahí nos saca Un scissor Que darían Dos pokémons más Vamos a sacar A charizard Vamos a aprovechar Ese día soleado Que tan gratuitamente Nos ha dado Nightiles Ahí está perfecto Ese tito No tenía Ninguna posibilidad De sobrevivir Al lanzallamas Y ahí tenemos Un gas Vamos a sacar Nuevamente A Mega Charizard Ese gas Vale Ha fallado Nosotros Lo que vamos a hacer Lógicamente Es el Mordisco Helado Dragon Rush Nos va a hacer Bastante Pupa Se ha lanzado Nuestra habilidad Para evitar Un efecto Negativo Vamos a hacerle De nuevo Esta vez No vamos a conseguir Este También vamos a Voy a tener Que repasármelo Hemos llegado El turno máximo Al 12 Este va a ser El 13 Con lo cual No vamos a Conseguir Las 3 estrellas Me va a faltar La cosa se complica Vale Los pokémons Cada vez Tienen más nivel Sobre todo Si son los De Jessie y Jane Pues incluso Ahora si que No conseguimos Las 3 estrellas Caen mis Mega Llegarados Vamos a Terminar Vamos a Sacar A Magnetic Vamos a Evolucionarlo Y vamos a Hacer la Descarga Ahí lo Tenemos Evolucionado Perfecto Nuestro Mega Magnetic Usamos La descarga Y de un Solo golpe Pues acabamos Con él Una estrella Lógico Y normal No esperaba Que nos Llegar a Mega Llegarados Como veis La cosa Cada vez Se va Complicando Un poquito Más Y ya El mapa Aventura Lo que sería La base Como veis Ha acabado Ya sería La ruta Retier Y Lo que sí Vamos a Recibir Los premios Vale Si vemos El mapa Si cerramos Aquí Lo que estoy Recogiendo Los premios De este mapa Tendría que Repetir La fase 3 Y la fase 15 Bien Pues Aquí Hemos conseguido Acabar Lo que sería La base No airosa No con todas Las estrellas Vale Esto Perfecto Esto acaba De pasar Ahora mismo Vale Este era yo Bien Pues Vamos a dejar Aquí El vídeo De hoy De Pokémon Versus Hemos conseguido Pasar No sin apuro La base Del Team Rock Espero que os guste Nos vemos En próximos Vídeos